La calle nos enseñó, grado 2 con todo el flow Los cantes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio La práctica es el maestro, me gusta mi profesión La calle nos enseñó, grado 2 con todo el flow Los cantes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio La práctica es el maestro, me gusta mi profesión La calle nos enseñó, grado 2 con todo el flow Los cantes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio La práctica es el maestro, me gusta mi profesión La Corpo no juega cabrón y lo sabes, yo tengo la clave Yo se lo prometo a quesitos y beme ahora todo el resultado del jale Es mejor que se callen, o les puede caer el peso no me calen Pa' los lugares que nosotros le llegamos le corren todos los rivales Mi trabajo me costó, ey, el respeto tengo yo, yeah Yo no se lo mame a nadie, ahora me llaman patrón, yeah Es tiempo y dedicación, ey, tú no sabes nada bro, yeah Te tumbamos el cantón, atentamente la corporación Tentamos bandera en todos los lugares, desde mi pueblito pa' todas las ciudades Los barrios, las calles, bendita mi madre que me dio la vida para demostrarle Seguimos sonando, no somos iguales, mi flow hijo de puta cabrón no te sale Me miran pa' bajo estos fecas y chales, salimos mundiales y to' los pañales La calle nos enseñó, graduados con todo el flow Los que antes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio Las prácticas del maestro, me gusta mi profesión, ey La calle nos enseñó, graduados con todo el flow Los que antes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio La práctica es el maestro, me gusta mi profesión, ey Ya tengo necte, también el néctar, ideas concretas mejor no te metas No tengo voz, la línea es directa, yo siempre ando pila sus líneas muertas ¿Qué esperaban si lo tengo todo? Pincha actitud, el veneno, el plomo, raperos real te sacó del dobo Siempre corono, no pregunten cómo Lo subo en estéreo, lo grabo en mono Siempre aferrado, aprendí de amorro Me planto firmes pa' ganar el oro No hay modo, esto lo quisieran todos Choros de chicos y grandes, veneno de putos farsantes Hacen que me ponga fuerte y que no me quite la corona y los guantes La calle nos enseñó, graduados con todo el flow Los que antes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio La práctica es el maestro, me gusta mi profesión La calle nos enseñó, graduados con todo el flow Los que antes nos criticaban, ahora dicen se subió Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio La práctica es el maestro, me gusta mi profesión Y si subimos de rango, esto nadie me lo dio